Yo, rápida, ajá, guía, yo Hoy camino por la calle recordando aquellos pasos La enseñanza de la vida, de tropiezos y fracasos Aprendí de la humildad, a dar con sinceridad Enfrentar cada batalla con la realidad Aquel entonces yo rimaba sin base ni fundamento El lápiz y el papel fueron mi quito elemento Una manera para deshocarme de este nudo Vi caer a mi familia en un coma profundo Pero eso me dio fuerza para así sobrevivir Escribí versos intensos para que puedan sentir Lo que yo sentí al caminar por la calle del caso Cuando jugaba fútbol con mis fanas del barrio Recuerdo aquellos besos como mi primer amor El vicio de rimar y me atrapó ya sumo más Sin duda alguna he dado pasos firmes con la frente en alto Mi pasado quedó atrás, mis huellas en el asfalto Versos en diario son los pasos He ido a caminar dejando huellas en asfaltos Cruzando por el pie y el mal, el lápiz y el papel Nunca empañaron cantos Solo vivencia permanente en una tiquedad Donde los que bailaron fueron tantos Sobrevivo a ser esto Escribiendo tinta concentrada en una furia Que no la calman estos raperitos Como se por la lujuria Expreso en el opuesto de los que dicen ser real O se entre mundos sigo sufrirán presiones De un bozal no permitan que sacuda las verdades Por resultado mucha controversia Como lo son los titulares Rápida, asegurado cuando escriba Crecer, sufrir, reír en esta vida Al escribir, camar, la rabia, la injusticia Que el humano esquiva Motivación envuelta en el papel en líneas suspensivas Rápida, cultura esencia en mi caligrafía Son palabras derribadas con mucha sabiduría Rápida, narradores en mis poesías He pasado mensajes dentro de mis profecías He de ser menos jamás con mucha intensidad Grabe en varios estudios, mostré mi capacidad Línea por línea, productores de mostré mi calidad El asombro de raperos por mi versatilidad Después de mucho tiempo, de mucha mentalidad Después de tantas rimas de lloro y felicidad Dialecto derramado con mucha diversidad El esfuerzo de sobresalir hasta gordedad Las vítas me cautivaron, mis líneas se enamoraron Quería demostrar lo que tenía guardado Expresar lo que sentía encima de un escenario Poderme desahogar de todo lo que he pasado Excepciones, heridas causadas por el tiempo Aprendí de los errores para evitar los lamentos Ese corazón es fuerte, más fuerte fue este rapero Solo quise demostrar los pasos de este guerrero Estudio el sentimiento mientras busco la manera de expresarme un encuentro Decisiones que en la mando culpen el boceto De la imagen que se escucha sin haber tenido un encuentro Entendimiento racional Personalidad distinta, condición opuesta No sigo a las personas y se van de cresta A mi me inspira no tener control A mi me inspira desafiar el que piensa ser mejor Pero soy, siente de mis fallas diarias Que me enredan en conflictos como minifalda en secundaria Busco vencer defectos que penetran cicatrices Que en muchos casos te provocan que eres grises En distintas superficies que hacen que te minimices Pero en peligro ponga una relación con mises Pero que entiendas que cada uno tiene un demonio que vencer Rápida Cultura esencia y caligrafía Son palabras derribadas con mucha sabiduría Rápida La victoria es en mi poesía Se pasan dos mensajes dentro de mis profecías Rápida Cultura esencia y caligrafía Son palabras derribadas con mucha sabiduría Rápida La victoria es en mi poesía Se pasan dos mensajes dentro de mis profecías Yo, dile Así es la vida A veces es difícil expresar lo que uno siente Cuando uno se acostumbra expresarlo sobre el papel Estos son sentimientos reales Rápida Como es Rápida